Una vuelta de página con esto, volvemos a la ciudad, pero para analizar los datos sobre todo de lo que fue el primer mes de 2024 de vacaciones, Meli, fue un buen mes, fue un mal mes, ¿cuál es el balance que hay hasta ahora? Bueno, lo que vienen diciendo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, más conocida como la CAME, es que, bueno, fue turismo gasolero, no fueron los números que se esperaba, ya se decía que la temporada no venía cumpliendo con las expectativas y finalmente ayer dieron a conocer cómo fueron los resultados desde la segunda mitad de diciembre hasta el 31 de enero de este año. Veamos, viajaron un total de 17 millones de personas a lo largo de toda la Argentina, sin embargo, este número fue un 16,8% menos que el año pasado. Ahí, tanto tener en cuenta, un 16% menos es un número bastante importante. ¿Qué pasó? Decían que también el turista se cuidó bastante del bolsillo, por ejemplo, no fueron a comer tanto afuera, sino que se iban haciendo comidas más caseras, evitaban los gastos en salidas, también redujeron la cantidad de días que fueron, el promedio en total fue de cuatro días de estadía, así que menos de una semana. Esas escapaditas de fin de semana que decíamos, de jueves a lunes. Exactamente. Grandes sitios turísticos, lo que era, era un furor por ahí el fin de semana, pero después del resto de los días estuvo muy planchado, pero sí se gastó un poquito más. Ah, ¿en términos reales? En términos reales. Ah, eso es clave. La inflación se gastaron en un total de 2,8 billones de pesos, fue un 6,4% más que el año anterior. Sí. Pero porque, atención, dice que vino mucho turismo internacional, con un presupuesto un poquito más abultado, entonces aprovecharon y gastaron mucho en la economía. El démelos. El démelos. Un poquito, exactamente. Empezó a ayudar un poquito en los números del sector. ¿Qué pasó igual? Esto estuvo muy segmentado y estuvo en algunos sitios muy específicos. Por ejemplo. Sobre todo, la Patagonia Argentina. ¿Qué? Patagonia Argentina, turismo internacional. Impresionante. ¿Vos sos de ahí? ¿Es un fenómeno en los últimos años? Sí. ¿O hace mucho tiempo que viene pasando esto, tanto turismo internacional? Totalmente. Hace un par de años era muy conocido Bariloche, pero se hacía la ruta por los siete lagos y se conocía un poquito, pero no tanto como se está posicionando últimamente, más que nada Villa Langostura y San Martín de los Andes. Estas fueron dos ciudades que tuvieron 90% de ocupación, una rareza casi a nivel país. ¿Qué pasó? Bariloche también, 85% de ocupación. Fueron esos buenos niveles. Que tiene muchísimas plazas, además, es un 85%, pero no es que tiene 100 camas. O sea, tiene una disponibilidad grande. Son pueblos y localidades turísticas realmente. Es más, no se encuentran tanto oferta de alquiler permanente, sino que es todo abocado a los turistas. Es uno de los dramas de los que viven ahí también. Totalmente. Porque tienen que alquilar ahí. Es complicado conseguir alquiler fijo. Sucedió mucho también, por ejemplo, en Ushuaia. Exacto. 90% de ocupación, en este caso, por los cruceros. Decía que arribaron más de 300 cruceros en las últimas semanas. Entonces, hay también mucho turismo internacional que venía y se llenaba. Fue el puerto que más cruceros va a recibir en esta temporada del país. Increíble. En Ushuaia. Y lo que hacen muchos también, aprovechando esto, decimos, de la Patagonia, muchos europeos, se hacen enviar por barco previamente la casa rodante. ¿En serio? Y se va a recorrer el país. Y se van a recorrer, por lo menos, la parte sur de la isla, entre Argentina y Chile, por lo menos. Y es impresionante porque son casas rodantes, te das cuenta, por las patentes. Increíbles. Y que son cosas que vos ves en las películas, vos decís, no, esto son las de catálogo, que no existen. Claro. Existen y hay familias enteras que vienen. Que son, claro, que son casas, literalmente son casas, y las ves estacionadas ahí muy cerca al monumento que veíamos hace un rato en Ushuaia. Y de ahí salen a recorrer todo lo que es esa zona sur de la Patagonia, de la Patagonia Argentina, en familias, son familias completas de personas europeas que vienen a recorrer. Y el fenómeno este, que decíamos, de la Patagonia, que cada vez son más europeos. Es el fenómeno últimamente que se vive en el turismo argentino porque van a la Patagonia. No hubo tanto, por ejemplo, chilenos, que es muy normal por esa zona. Dicen que ahora con la inflación y el aumento que tuvieron los precios de la economía, no se les hizo tan conveniente como antes, porque antes, hace muchos años, los argentinos cruzábamos la frontera y íbamos a Chile a comprar. En el último tiempo eso se revirtió y ahora está más o menos. Pero sí mucho turismo desde otros lugares. Bien lo dijiste, desde Europa, desde Estados Unidos, desde otros lugares de América Latina. ¿Qué sucedió después? Cuando uno se puede, o en la lupa, ver qué sucedió en el resto de las plazas, los lugares turísticos del país, no fueron tan así los números. Fue el caso, por ejemplo, de Mar del Plata, toda la zona de Pinamar, Minamar y demás. Decían que, por ejemplo, todos los locales gastronómicos sufrieron el impacto de la crisis. Notaron que hubo una merma en el consumo muy fuerte con respecto a los años anteriores. No fue la temporada que se esperaba. Mendoza quemaba. Ese a mí me sorprendió. 50% de ocupación en Mendoza. Yo pensé que era mucho más, teniendo en cuenta esto, que viene mucho extranjero. Se ve que no es un turismo que está todavía consolidado. Sí, igual ahora arranca la vendimia y ahí repuntan porque es como la semana, es la semana del año para ellos. Exacto. Y si, por ejemplo, uno dice Córdoba, hasta cerquita, también tiene mucho turismo local, nacional. Sí. En este caso cayeron las reservas, un 20% frente a los años anteriores. Así que fue una crisis bastante a lo largo del país. Hubo lugares, más que nada del norte argentino, que no, por las temperaturas, el turismo se lo suele evitar. Pero hubo provincias con ocupaciones del 20, del 40. El único destacado dentro del norte fue Iguazú, con un 85% de ocupación en lo que va del año. Sin embargo, tampoco cumplió con las expectativas que se esperaba para este verano. Meli, muchísimas gracias. Y vos hablabas recién del calor en el norte. Bueno, en este momento tenemos más de la mitad del país.